Petro vuelve a remeter contra Francisco Barbosa, que la Fiscalía no se utiliza más por el crimen y la corrupción. El presidente indicó que al ente no se le debe dar un uso político de la justicia. Como se ha vuelto costumbre, el presidente Gustavo Petro y el fiscal general de la nación, Francisco Barbosa, no dejan de lanzarse dardos entre ellos cada vez que tienen oportunidad, ya sea por medio de redes sociales, en declaraciones públicas o cuando son abordados por periodistas. Esta vez fue por parte del mandatario quien, en respuesta a un trino de un periodista, habló sobre lo que espera de la próxima fiscal general que será elegida en las siguientes semanas y se refirió al actual ente investigador. Espero, y ese es uno de los mensajes centrales de la terna que he enviado a la Corte Suprema de Justicia, que en la Fiscalía no sea optimizada más ni por el crimen y la corrupción, ni por el uso político de la justicia que la convierte en injusticia y venganza. El trino al que Petro contestó fue el del periodista Héctor Fabio Cardona quien escribió, está por terminar el que puede ser el periodo más oscuro y peligroso en la Fiscalía General de la Nación. La lección para el país es bien clara, un gobierno de derecha cercano a la corrupción y con el interés de mantener en la impunidad a Uribe y a su grupo. Destruyó un balbarte de la justicia. La Corte Suprema aceptó la indicación de Duque de nombrar a un hombre a todas luces impropios para ese cargo. Mencionó que esa derecha no solo usó la Fiscalía para asegurarse impunidad sino que además la controló para seguir delinquiendo de la mano de narcotraficantes, sus socios y aliados y políticos malhechores. Y con un descaro que realmente alarma, esa derecha oscura ha usado también a la institución para hacer política. Oposición de bajo calado, llena de falsedades y ataques innobles, asociados además con medios de comunicación que se prestaron para una campaña de descrédito, falsedad y promoción de escándalos. Y finalizó Cardona. La Fiscalía ha estado en malas manos en el pasado, pero esta experiencia que está por cerrarse en la más abusiva, temeraria, criminal y políticamente peligrosa que se haya vivido. Dos grandes lecciones para el país. Esa derecha que hoy vocifera y se ofrece como alternativa de poder, es capaz de cosas aún peores en caso de que les permitamos retomar el control de instituciones. La justicia necesita defenderse a sí misma, volver sobre los valores fundamentales. Hay una gran oportunidad con el próximo nombramiento de fiscal. No se debe desaprovechar. En días pasados, Barbosa también había protagonizado una nueva crítica al gobierno cuando se conoció la noticia de que ya no se realizarían los Juegos Panamericanos en Barranquilla por no haber pagado a tiempo lo que exigía la organización del evento. No se le pueden entregar un millón de pesos a los criminales para que no delinquen. Hay que girar recursos para el deporte. Si fueran los Panamericanos del crimen, yo me imagino que hubieran girado rápidamente, indicó el fiscal general.